Y va Nacional otra vez, balón por derecha, toca el medio, el centro de Castro llega a Monsigno, marcaron ahí, le quedó Monsigno, ¡está! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Manuel Monsigno! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡A los 33 minutos aparece Manolito, Manolo Monsigno, qué mal dejaron la pelota en el fondo, quién le erró al bizcochazo en el fondo de cero largo, me dio la sensación que fue Lucas Morales, cuando por derecha Castro metió la pelota al medio, no llegaba Gigliotti, la dejaron corta, rebotó Martínez, tomó Monsigno, ¡qué regalito! Lo dijo Manuel, bueno, regalo lo pasó a cobrar, pierna derecha, cara externa de su pie derecho, reitero, uno para Nacional en un partido chato, cero para cerro largo, 34 y medio, Manuel Monsigno, el ator de gol, ¡Golazo de Cololo! Media hora casi sin dueño, había pasado en Paisandú, pero apareció Monsigno aprovechando una casualidad, un rebote que le quedó servido para el toque de primera, de derecha contra el palo, para dejar sin asunto al arquero, y Nacional pasa a ganar casi sin darse cuenta. Hola, te llamamos de Radio Carve, te ganaste una pelota, pero tenés que hacer el gol, ¿eh? Eso le acaba de pasar a Monsigno en un partido entreverado, trabado, impreciso, tenía que quedar así la oportunidad, en un rebote, mal jugada, pero quedó ahí, y Monsigno la metió. Fútbol por Carve, le pego a la pelota, Lucero Álvarez, por derecha, la va peinando, la quería Santiago Martínez, entrega adelante la bocha, venía Bengucho y termina barajando bien para el fondo, los aros brotos, pero acá puso el taco, balón, es cortito, va para Monsigno, peligro, está en la medialuna, al arco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Nacional! Nacional, Nacional, Manuel Monsigno, golazo, ¡gol! Nacional, Monsigno en los cuatro minutos, qué buena pelota le pusieron entre los agueros, no podía ir en velocidad porque sabía que perdían la carrera, porque lo perseguía Giannoli, porque venía a cerrar Robert Ergas, por eso decide el remate, seco, potente al poste izquierdo, paralizado, paralizado, que lo requiere Lucero Álvarez, que la miró entrar en el arco de la Amtron, tomando referencia el centenario. Golazo de Nacional, golazo de Monsigno, golazo de Monsigno, dos para el bolso, sí, dos para el atachar en Paisandú. Golazo de Monsigno, golazo de Monsigno, golazo del equipo, contragolpe perfecto, pelota robada, sacada, jugada, desarrollada en velocidad y después con toda la técnica de Monsigno para definir esos espacios que eran previsibles, los encontró Nacional y arranca liquidando el partido. Parecía que la cancha tenía algo, que no lo dejábamos ver, que eran lentos, que no había corrida, bueno, hubo una corrida, que empezó con una sutileza de Sigliotti, que siguió con una corrida con una muy buena asistencia de Castro, y el golazo de Monsigno, que se transforma en el hombre gol de este Nacional, ha desaparecido el partido anterior, pero hoy apareció para no oírse más. Fútbol por Carve.